Buenas noches chicos. ¿Luisa? Hola Valentina, buenas noches. Hola Luisa. Tengo una pregunta, ¿con cuánto es que se pasa? O sea, ¿cuál es la nota mínima? 60%, pero promediado pues de hoja de ruta y de plataforma. Sí, sí, vale. Gracias. Dale Luisa. Hola Kevin, buenas noches. Hola, buenas noches Valentina. Hola Celia, buenas noches. No voy a estar. Bien, gracias. Sí, no, recuerden que todavía no, no, esta nota no es, hay un problema, recuerden, esta nota no es, porque Sebastián todavía no, Sebastián todavía no ha calificado las hojas de ruta, entonces pues la nota que está ahí no corresponde. Sí, listo. Igual recuerden que tienen, hola Sebastián, tienen plazo hasta el, eso les iba a decir, entonces bueno rápidamente, hoy iniciamos con el tema de Present Perfect, recuerden que este es el módulo inglés para ciclo 5, recordarles también que ustedes deberían tener ya al día de hoy por lo menos el 70% de elecciones avanzadas, para que no les vaya pues a coger la noche. Recuerden que el plazo máximo de entrega de la hoja de rutas hasta el 29, o sea, hasta este día, Sebastián comienza a calificar, o bueno, si ya la van enviando, pues él puede ir calificando, pero hasta el 3 de octubre se sube la nota real, la nota que sí es, listo, es que hay un problema en plataforma, no sé qué pasa, pero la nota que está ahorita no es, listo, y pues el mismo 3 de octubre también es el día para que ustedes avancen en plataforma. Exacto. A partir del día de mañana, y ya van a estar las notas poco a poco, ¿vale? No se preocupen, por eso. Rápidamente recuerden que el sábado y taller se acercan a las agencias de empleo, entonces es de 9 a 12, los que quieran asistir, pues nos vemos allá. Recuerden que el link se les dio por WhatsApp o en plataforma, listo. Sebastián me pregunta, Juan Pablo, que sí es importante tener una aportada en la hoja de ruta. No, 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 no hay necesidad de nada, eso es solamente, pues, los ejercicios que estén debidamente desarrollados ahí. ¿Debe estar marcado? No, 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 no hay necesidad de nada. Sí, pues, no, porque aparece el nombre ahí en la plataforma, es de que el nombre esté correcto en la plataforma, yo sé de quién es cada baja. O sea, porque cuando la descargo, si no califico varios al tiempo, si no descargo, califico y voy con la siguiente. Entonces, desde que esté, el nombre de la persona viene en la plataforma, no, no hay ningún problema. Ahí le digo. Listo, listo. Vale, vale. Segundo, creo que otra vez la cámara está molestando y no sé por qué. Ahorita está funcionando bien. Un segundito. A ver. A ver. Bueno, mientras tanto voy a ir poniendo la presentación, el día de hoy, como ya Valentina les aclaró, vamos a ver Present Perfect, vamos a empezar a verlo. Y hay una manera específica, pues, de abordarlo y es haciendo una especie de comparativo, de alguna manera, ¿cómo se dice comparativo? Sí, podemos hacer el comparativo entre el Past Simple y el Present Perfect, porque es allí, si ustedes, pues, entienden el Past Simple, perdón, donde va a generarse la confusión de la diferencia entre esos dos. ¿Por qué? Porque los usos puede que resulten muy similares entre uno y el otro, ¿vale? Ya les comparto para aclarar eso y comenzamos. Sebastián, regalame un segundo. Luis, una pregunta. Ayer, ¿qué fue lo que te dijeron con respecto a las cuepas? Que en reportes aparecían las notas reales y que las cuepas, o sea, las actividades que estaban ahí no significaban como nada, para decirlo así. O sea, estaban mal. Ah, ok, o sea, digamos, las que están son, ¿sí? Sí, las notas reales que están en reportes son esas, son esas las que se tienen en cuenta. ¿Y a ti te aparecían ocho o trece cuepas porque, no sé, te fue mal en alguna lección, ¿cierto? Eh, no, me aparecían eso porque las que me calificaban, hay algunas que me calificaban mal, entonces aparecían como perdidas, pero en reportes aparece ya la nota real. Ah, ok, Lisa, entonces, ¿quién? Voy a mirar en tu plataforma a ver si aparece bien o no. Gracias, Lisa. Vale. Listo, se va a hacer en qué tener. Es que algo sucede en este ciclo, no sé. No te preocupes, no te preocupes, eso de las notas también ha estado súper raro, jamás me había pasado. Sí, no sé. Entonces, comenzando, pues, esta presentación me pareció bastante oportuna, tiene bastantes actividades que podemos ir trabajando a medida que les voy explicando el tema, para así evaluar lo que vamos entendiendo. Y, digamos que tenemos estos tres ejemplos, ¿sí? Que son respecto al past simple y respecto al present perfect. Y son ejemplos con los mismos elementos, pero en diferentes tiempos verbales. Entonces, allí es donde podemos entrar a jugar y hacer la diferencia. ¿Cuándo yo utilizo el present perfect y cuándo yo utilizo el past simple? Veamos cada uno de ellos. El primero, por ejemplo. Dice, I moved to England two years ago. Un hecho fijo, ¿no? Depende del pasado, de que hace dos años me mudé o me moví a Inglaterra. Hecho que terminó, empezó hace dos años y terminó hace dos años. Eso es el past simple, ¿no? Mientras que en el segundo y tercer ejemplo, eso cambia un poco. Decimos, I have left in England for two years. Y, aparte, have you ever been to England? Está hablando no tan en pasado. Pero sí con esa intención de que desde hace un tiempo en el pasado, yo he vivido en Inglaterra. ¿Por cuánto? Por dos años, ¿sí? Y tiene, pues, un efecto particular, ¿no? Que cuando a mí me dicen que me mudé a Inglaterra hace dos años, no sé, queda como esa duda de que todavía vive ahí. Pero si yo digo, he vivido en Inglaterra por dos años, sería como que más seguro, ¿sí? Más seguro de que yo aún vivo allí, ¿sí? O aún estoy pasando mi vida allí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vamos a hacer acá, principalmente, es entender la diferencia. Porque, pues, es donde normalmente existe la confusión entre past simple y present perfect. Veamos este otro. Dice, I was on time for work yesterday. Perdón, yesterday. Y el ejemplo en present perfect. I have always been on time for work. ¿Cuál será la diferencia aquí? La diferencia aquí, principalmente, es la misma. La misma que en la anterior, ¿sí? Un hecho fijo es el primero de que empezó en el pasado y terminó en el pasado. Yo llegué a tiempo o estuve a tiempo para el trabajo el día de ayer. ¿Sí? Empezó ayer, terminó ayer, llegué a tiempo. Ese fue como el hecho principal. Pero en el otro se resalta que de todas las veces que yo he ido al trabajo, todas también he estado a tiempo o he llegado a tiempo. ¿Sí? Desde la primera, pues, en pasado, hasta la de hoy, en presente. Puede ser así. Por eso hablamos de presente perfecto. Vamos ahora a repasar un poco esa función de cada una para entender la diferencia. ¿Para qué utilizamos el pasado simple? Una acción que finaliza en el pasado y que no tiene, fíjense acá, no tiene un resultado en el presente. ¿Sí? Lo que les digo acá. Estuve a tiempo para el trabajo ayer. ¿Sí? O llegué a tiempo al trabajo ayer. Fin. Se acabó en el pasado. Y empezó en el pasado. Y empezó en el pasado. Ahí se quedó. Entonces, es para eventos completados, estados o acciones en el pasado. ¿Sí? Eventos que sucedieron o finalizaron en el pasado. Si tenemos esta línea temporal, tenemos que elaborar esta acá, ¿no? Y la acción termina aquí. Si anotamos para que se vea un poquito más claros. Si puedo anotar, no. En este lado creo que no puedo anotar, ¿no? Bueno. Entonces, en este caso, sí, vemos que donde tengo el mouse, perdón, donde tengo el mouse es el ahora. Y la acción en el pasado simple empieza y termina antes de ese ahora, ¿no? La acción termina antes del tiempo presente. I bought a purple car a few weeks ago. Me compré un carro púrpura hace unas semanas. ¿Dónde está hace unas semanas? Aquí. ¿Y dónde está la hora? Aquí. Entonces, ya saben. Inicia y termina en el pasado. Eso es súper sencillo entenderlo, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del presente perfecto? O cómo entendemos el presente perfecto, ¿sí? Lo utilizamos para hablar acerca de un momento, pues, que viene desde el pasado hasta el día de hoy, ¿sí? Eso quiero que lo tengamos muy presente. Si en el pasado hablamos de un tiempo de empezó en el pasado, terminó en el pasado. Aquí vamos a hablar de empezó en el pasado y puede que se tenga un efecto de esa acción. O de esa, sí, o de esa situación hasta ahora. Y esto normalmente es una experiencia en la vida de alguna persona, ¿sí? Normalmente el presente perfecto sirve para hablar como esas experiencias personales que hemos tenido, ¿no? He vivido en Inglaterra por dos años. Es decir, que probablemente sigo viendo allí, ¿sí? He jugado fútbol por un año. He tocado la guitarra por tres años, ¿sí? Como experiencias muy, muy personales, ¿sí? Que probablemente yo las haya hecho en el pasado y que aún tengan cierto efecto en el presente. Por ejemplo, yo puedo decir, I've played the guitar for three years, but I prefer the drums, ¿sí? Como he tocado la guitarra por tres años, pero, si me lo preguntan, el efecto, pues, hoy en el presente es que prefiero la batería, ¿sí? Es eso, principalmente. Entonces, es más que todo acerca de experiencias. No sé si Michelle, Natalia, tengo una pregunta. Creo que por ahí estaba levantando la mano. O de pronto se fue un misclic ahí. Creo que sí. Bueno, cualquier cosa me avisan, me escribo en un chat o algo así. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el ejemplo del present perfect. Roxanne has been to Spain, ¿sí? Ok, Roxanne ha ido a España o ha estado en España, ¿sí? Y entonces acá tenemos que el momento, sí, o el tiempo de cuando Roxanne fue a España hasta ahora, ¿sí? Roxanne went to Spain. Si yo dijera, Roxanne went to Spain, es como, fue en algún momento a España, y ya, se acabó. Ya pasó hace mucho, o ya pasó en el tiempo pasado. Pero cuando yo digo, Roxanne has been to Spain, ha estado en España, es que probablemente en el presente aún se dé que vaya a España, ¿no? Eso es, principalmente. Veamos estos otros usos. We often use never, a menudo usamos la palabra never, with negative sentences in the, with negative sentences, perdón, in the present perfect. We use ever for questions, have you ever been to Spain? ¿Alguna vez has ido a España? ¿Has estado en España? We use words like once and twice to say how many times we have done something. I have been to Spain twice. Y ahí es de entrar a jugar lo que yo les digo, que probablemente es algo que se repita y que tenga un efecto en el presente. Yo utilizo como three times, once, four times, cuando le doy un número a la repetición, pues, de ese suceso, ¿no? I've been to Spain twice. He ido a España dos veces, y la última puede que haya sido muy cercana, ¿no? Que aún se tengan efectos en el presente. Y yo puedo decir como, por ejemplo, I have been to Spain twice and I plan to go again next year. He estado en España dos veces y planeo ir de nuevo el año que viene, o el año siguiente, o el próximo año, como quieran decirlo. Y también tenemos usos de la palabra ever y never. En preguntas, o sea, vamos a utilizar ever, y en formas negativas vamos a utilizar never. ¿Cuál es el significado de cada una en los dos contextos? Vamos a verlo. Le damos el primer ejemplo. Have you ever seen a film in English? Alguna vez, ese ever es como, ¿alguna vez has visto una película en inglés? Pero si vamos a la forma negativa, Some young people have never written a letter. Algunas personas. Algunas personas jóvenes. Algunas jóvenes. Nuncaver. En algunos contextos, como en el de pregunta, puede significar, ojo, puede significar alguno o alguna vez. Alguno o alguna vez. Dependiendo de la situación. Ahora bien, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Me gustaría darles acá, para que vayamos ya, para que vayamos ya practicando, ¿sí? Me gustaría darles un tiempito, con este pequeño ejercicio, para que tomen cada una de las oraciones y las organicen en el presente perfecto. ¿Qué tenemos en cuenta ahora, no? Que ya debemos tener en cuenta que ustedes deben estar preguntando, ¿no? Evidentemente, ¿qué es lo que se repite? O qué patrón vemos que se repite, ¿no? Half, como auxiliar. Recuerden el tip que les dije. Siempre que hablamos de tiempos perfectos, hablamos del uso de half. Y dependiendo del tiempo en que se use, lo vamos a utilizar en pasado o en presente. Cuando hablábamos del past perfect para los conditionals, obviamente el half como auxiliar, lo utilizábamos como hat. O sea, su versión en pasado. Pero en este caso, como estamos hablando de present perfect, de presente, vamos a utilizar ese mismo half como auxiliar en presente. ¿Listo? Entonces, si vemos acá, si vemos acá, utilizamos el half. Veamos cómo se transforma la oración en el primer ejercicio. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Y les voy a dar unos minutos para eso. Ahí tenemos, I never go to Italy. ¿Sí? No está desorganizada, ¿no? No está desorganizada acá. Es muy sencillo. Simplemente como que agregarle el half, ¿sí? Y cambiar la versión del verbo a participio, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las tres formas de go, went? Perdón. En este caso, tenemos que el, el, el qué, el, el, el verbo lo pueden tomar. Acá puede haber una confusión, porque fíjense que acá tenemos go, como de ir. Y acá tenemos el pasado del verbo to be. Pasado a participio, been. ¿Qué pasa allí? Hay una expresión muy común en inglés y es I have been to. Ese I have been no es necesariamente he estado en, sino he ido a. ¿Por qué? No sé, ya es como una expresión fija en inglés. Entonces, si yo digo I have been to, es como he ido a. Pero se puede confundir con he estado en. ¿Por qué? Porque estamos hablando del verbo to be. Y el verbo to be que es cero estar. Pero, es un sinónimo en este caso de go, por eso utilizamos el verbo to be. Pero ustedes lo pueden hacer perfectamente con go. Pueden decir, I have never gone to Italy. ¿Sí? Entonces, este puede ser cualquiera de las dos válidas. Tanto con go como con el verbo to be, para que no surja la confusión entre ustedes. Ahora bien, la siguiente. La siguiente. Dice, she, verbo see, that film, y twice. ¿Se acuerdan? En el ejemplo de arriba utilizábamos I have been o she has been to Spain twice. Ha ido a España dos veces. ¿Sí? Ella ha ido a España dos veces. Entonces, ahí tenemos como esa repercusión de que probablemente siga yendo o vaya a ir en el futuro. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo lo arreglaríamos? Entonces, she has seen, puede ser, she has seen that film twice. Ella ha visto esa película dos veces. She has seen that film twice. Entonces, vamos a abrir Word para que vean más o menos cómo se transforma. Ya les comparto la pantalla de Word. Teníamos que, hago esto grande acá. No sé si los verbos son she, perdón, she. Sí. Así ya, ya perdón, es que no veíamos. Vale, vale. She, see, that film. Esas son las palabras que tenemos, ¿no? Ahí están sin conjugar, sin nada. She, see, that film. Ah, y twice. Pero, si las quisiéramos transformar, sería, she has seen that film twice. Lo hago grande otro poquito. Se me hace claro. Listo, ya acá. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Has. Evidentemente, el verbo have, conjugada con she sería has. She has seen that film twice. Es lo único que cambia ahí, ¿no? Ya sabemos que también se está utilizando esta expresión de frecuencia. Twice, once, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso es dos veces. Entonces, vamos a compartir de nuevo la presentación. Aquí está. Listo. Y vamos a hacer lo mismo, pero con los otros, ¿no? Con el tres, cuatro y cinco. Entonces, ustedes puedan escribirlos ahí en el chat, los leemos y los corregimos. ¿Listo? Los otros tres que están ahí, para que sea más participativo el ejercicio. ¿Listo? Entonces, unos dos, tres minuticos para que puedan hacer eso y lo vayan poniendo en el chat, el que ustedes quieran. La idea no es que una sola persona ponga los tres, sino que lo una al tres y otra, luego participa y ponga el cuatro y la otra luego el cinco y así. Sí, simplemente organizarlo. O más que organizarlo, conjugarlo, porque ya está casi que en el orden. Las palabras, conjugarlo de la manera correcta en el presente perfecto, ¿no? ¿Qué tenemos en cuenta de nuevo? Have. Puede que never o ever sí aparece. Y el verbo en pasado participio. ¿Listos? Eso es, principalmente. Me gustaría leerlos en el chat, chicos. Y estoy pendiente. Pueden escribirme a mí o se los tienen. Sí. Exacto. hay falta algo hay un pequeño error que no es tan pequeño siempre es correr el cuadro para verlas ¿quieres hacer las líneas? creo que tu internet está fallando de nuevo dime, dime, dime o sea, te escucho pero no te entiendo creo que ya es que estaba como molestando una otra vez me tocaste por cable qué pena entonces Tefi por ahí me había escrito que Luisa me envía este a ver ok no, el que está correcto es el que voy a poner en el chat que me lo acabo de enviar Tefi bueno hace un momento ¿Has ever traveled? ¿Has ever traveled? ¿Cómo es que dice? a ByFerry ahí sabemos que es una pregunta un segundo ajá si me comparto un nuevo ajá ya ahí está ese sí comparto este ¿Has ever traveled? ajá traveled como se dan cuenta es la forma pasada del verbo travel y es regular ¿no? listo la siguiente ¿cuál sería? ahí porque ojo que no tenemos el que el signo de de pregunta el question mark pero si si yo preguntar ¿cómo cómo diferenciamos? bueno ¿cómo se escribiría en forma afirmativa? en forma afirmativa no ahí sería en forma de pregunta o sea el ejercicio era identificar si era pregunta o no ¿por qué? por por medio de las preguntas perdón por medio de las expresiones ever o de las palabras ever si se acuerdan que les expliqué aquí arribita si subimos un poco que ever si es para questions ¿no? we use ever for a question entonces ahí ya sabíamos sin necesidad de que esté el question mark porque ya sería muy obvio la idea del ejercicio era también entender el significado o el uso de ever ever en este caso es para preguntas Daniel de la que me estás enviando es la que está ahí de primeros I have never been falta en la 4 y la 5 chicos I hope Tefi y Bradley vivas ojo con eso, falta, hay un error en el verbo en ambos casos, ¿no? ambos me lo escribió por privado, pero en ambos hay un caso hay un error en el verbo ¿cuál es? el mismo de el caso anterior, Tefi ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? busquen, traten de buscar las tablas de los verbos, ¿no? la de presente, pasado y pasado participio con eso ah, 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 porque sería pasado simple Bradley acuérdense que utilizamos half, ¿no? half es súper importante no aparece acá, pero es precisamente eso, que ustedes hagan conciencia de que tienen que transformar la oración y utilizar half, ¿vale? exacto I have broken my leg once voy a copiar entonces lo que dijo Tefi I've broken my leg once ¿ah, sí? tal cual, exacto ahí lo escribimos al tiempo exactamente entonces, sí I have broken my leg para los que me están escribiendo aquí la de Italia, la de Italia si quieres Sarsian, podrías, no sé correr el cuadrito que está a este lado un poquito hacia abajo voy, voy, voy espero que ese, sí, ya, ya ya la de Italia no es I never go to Italy sino I have never been Italia en este caso no es goes recuerden que el verbo es en participio ajá, ajá pero en este caso para que no se confundan porque ese es el verbo to be son como sinónimos, ¿no? digamos que acá sí puede ser confuso como hicieron la presentación porque el verbo que dan acá es go pero como expresión un sinónimo puede ser el verbo to be un sinónimo de go entonces también pueden utilizar el pasado participio to be allí para referirse al hecho de ir a algún lado I have never been Italy o to Italy sí ambos son válidos es un día este dice have you ever worked abroad have you ever worked abroad sí muy bien el Citefi me lo acabo de enviar también bien ese es ajá have you ever worked abroad exacto ya saben por qué estamos utilizando preguntas y es por precisamente el uso de la palabra ever ese es el que les da la pista de que ah bueno yo lo organizo y lo pongo como pregunta ¿listo? muy bien chicos muy bien entonces miremos este tipo de esta pequeña actividad dice acá this is bueno como el título es A Life Will Live Una Vida Bien Vivida this is Bernadette she's a retired filmmaker she has had a fascinating and successful career what has Bernadette done aquí dice all over the world at many important universities three award winning documentaries married six times entonces son diferentes acciones y en algunos casos como complementos hay tanto oraciones acciones pues que se casó seis veces un complemento que es tres tres documentales que se ganaron premios y otro complemento que es en muchas universidades importantes probablemente enseñó o estudió y por todo el mundo y que podrá haber hecho por todo el mundo viajar entonces que hay que hacer en esta pequeña actividad hacer la relación del complemento con el verbo si y el si básicamente el verbo con el complemento en este caso es como un estado casada seis veces no es tanto como la acción ojo es más el estado de estar casada esto entonces es hacer oraciones o crear oraciones si con estos complementos y con estos verbos que verbos se acomoda mejor con que complemento entonces igual las escriben en el chat entonces ya ha vivido una vida muy bien vivida ¿por qué? por todos esos complementos que están ahí ¿no? ¿con qué verbo lo relacionamos entonces? ¿con qué verbo lo relacionamos por todo el mundo? probablemente con viajar ¿no? ella les dio una pista entonces háganle con nosotros lo mismo escriben las oraciones las crean ustedes mismos y las ponen ahí en el chat en en persona en presente perfecto como esta por ejemplo dice acá ella ha tenido una fascinante y exitosa carrera ¿listo? esta es la idea ¿listo? a ver tenemos la primera ojo hay un error aquí Bradley para que ustedes lo tengan en cuenta hay algunos verbos que sí doblan la consonante cuando se pasan ¿a qué? esta es la forma incorrecta voy a enviar la forma incorrecta tal cual como lo escribiste Bradley de algunos verbos cuando los pasamos a la forma pasada participio pasado simple se dobla la última consonante después de antes de poner la me explico aquí Bradley por ejemplo puso como ven en el chat traveled pero con doble L no es el caso de traveled chicos no es el caso de traveled allí no se dobla la L sino simplemente sigue igual una L ¿vale? a otros verbos donde sí y ya pues cuando los encontremos o cuando los escribamos ya yo les voy a ir indicando ¿listo? son como excepciones particulares entonces de resto de lo contrario si está bien ya la oración correcta sería sin esa L así sin la doble L pues she has traveled all over the world muy bien ella ha viajado por todo el mundo por eso ha vivido una vida bien vivida o bien aprovechada ¿cuál será la siguiente? por ahí Tefi me escribió otra she has been no she has been teaching no porque ya sería ojo el que acabas de escribir para que no haya confusión chicos voy a poner igual tal cual con el error este segundo que acabo de poner ya sería presente perfecto continuo ese es otro tema muy aparte muy muy aparte acá es donde ya es más seguro que ella lo sigue haciendo a ella ha estado enseñando en muchas universidades importantes pero si yo digo she has taught at many important universities es porque ya estamos hablando de ella como ya jubilada que es lo que se entiende acá pero si yo digo como el ejemplo que puso Tefi she has been teaching at many important universities es que probablemente aún lo hace aún a esta aún sigue enseñando pues en estas universidades porque dice ella ha estado enseñando si eso nos da el efecto de que aún lo está haciendo vale entonces en el caso de esta oración que Tefi proponía entonces sería she has taught at ahí le estoy escribiendo at many important universities listo así sería con respecto a las notas ya me informaron que ya solucionaron el error ya mejor dicho las notas que están esas sí son solo están las de las lecciones y pues ya faltaría que Sebastián califique la hoja rota listo nos faltan dos solamente con make y con be y nos quedan married married six times y three award winning documentaries son esas dos las que nos quedan para que participen con me gustaría ver a más gente activa chicos más participativos no solamente los que han estado participando sino más aparte de ustedes vale con eso sí pues cometen un error ahí mismo como vieron pues yo trato de hacer la corrección y explicar por qué se da ese error y cuál sería la manera óptima de escribir la oración o de generar este tiempo verbal Bradley she has made three award winning documentaries excelente voy a copiar y pegar entonces el que me acaban de enviar por privado está excelente y acuérdate de empezar por mayúscula no sería si en minúscula sino mayúscula listo porque estás empezando la oración ojo el único sujeto eso es un mini tip que les doy aquí el único sujeto que va en mayúscula siempre es I yo de resto si está en medio de la oración she he o it o el que sea cualquiera diferente a I estos van a ir en minúscula solamente van en mayúscula los sujetos este tipo de pronombres personales como she she it cuando qué cuando van en el inicio de la oración de resto lo único que va en mayúscula estando en medio de la oración va a ser I yo ¿listo? falta el último entonces con B usted me lo envían ¿quién sería? ajá she has no esa ahí hay un pequeñito error ¿cuál sería? B acuérdense que es el verbo principal ahí ¿no? y que married no es un verbo sino es un estado ¿no? como un adjetivo de casado estoy casado el adjetivo ahí sería casado no es un verbo para que no lo confundan ¿listo? o casada entonces aquí ponemos nuestro B como se lo había enviado exacto como me lo acabo de poner a Bradley gracias antes de que yo lo escribiera ya te lo copio y lo pego ahí está she has been married six times ha estado casada seis veces ¿listo? ustedes dirán profe pero todo eso ya pasó ¿no? o sea ya eso no podría decirse en pasado simple sí pero acá digamos como que la oración principal de este minitexto era que ella ha tenido una fascinante y exitosa carrera ¿y yo cómo sustento eso? que eso aún tiene un efecto en el presente a través de estas oraciones ¿no? ¿por qué yo digo que ella ha tenido una fascinante y exitosa carrera? porque eso a través de sus años como cineasta como como cineasta le ha generado que viajar por todo el mundo enseñar en las universidades más importantes hacer documentales que hayan ganado premios y no sé estar casada seis veces pues no sé si eso sea como de un referente de éxito pero pues bueno aquí lo ponen como eso entonces eso sería principalmente porque nos da ese resultado de que ha hecho un montón de cosas por eso ha vivido una vida exitosa ahora este ¿listo? otro uso aquí ya vamos con otro uso atrás volviendo como retomando este primer uso ¿sí? es cuando hablamos de never y ever ¿no? y utilizamos es para qué para hablar de cosas que yo he hecho que tantas veces o cuántas o que nunca he hecho ¿sí? nunca he jugado tal cosa me he roto la pierna una vez ¿sí? he jugado fútbol dos veces ahí hablamos de ese tipo de cosas a través de frecuencia ¿no? una vez dos veces tres veces nunca alguna vez en preguntas ¿sí? aquí ¿cómo lo vamos a usar? vamos a ver tenemos este primer ejemplo I have known David for two years he conocido a David por dos años ¿sí? eso significa que probablemente aún lo conozco ¿no? aún como que tengo una relación con él de lo que sea amistad u otra cosa entonces aquí dice we also use the present perfect for unfinished actions that started in the past and continue to the present ojo aquí mucho ojito aquí ¿sí? utilizo el present perfect para unfinished actions acciones que no han terminado ¿sí? que empiezan en el pasado y que aún tienen efecto o continúan perdón en el presente ¿sí? en este caso for nos dice la palabra for nos dice por cuánto tiempo la acción digamos que continúa entonces desde el pasado hasta ahora vamos dos años de conocernos es básicamente lo que dice esa oración allí ¿sí? y eso es lo que nos indica la palabra for entonces aquí yo digo for two years for an hour for a week y me indica la duración de una acción desde el pasado hasta el día de hoy ¿sí? por eso utilizamos entonces el present perfect y since nos dice cuándo empezó una acción since 2020 since 2019 o por ejemplo yo puedo decir coronavirus started o again from o since más bien since 2019 ¿sí? coronavirus empezó desde 2019 o yo puedo decirlo ya en presente perfecto probablemente coronavirus has been affecting affecting the whole economy around the globe since 2019 ¿sí? el coronavirus ha estado afectando la economía alrededor de todo el globo desde el 2019 ¿sí? ahí ya tenemos ese ejemplo con since y nos dice desde qué año empieza una acción hasta el día de hoy ¿no? since last week since 1994 since he was a child ¿sí? desde la semana pasada desde 1994 desde que él era un niño ¿sí? entonces acá tenemos nuestra misma línea temporal de siempre y dice I knew David all this time and I still know him ese es el significado de esta oración ¿sí? conocí a David todo este tiempo o sea por dos años y aún lo conozco aún me la llevo pues con él ¿sí? I met David two years ago esta es la acción que empezó y esta es la acción que continúa lo he conocido por dos años ¿sí? bien ahora vamos al ejercicio tenemos un ejercicio muy chévere acá vamos a alejarlo un poco para que puedan verlo bien ahora sí acomodar los como que verbos de alguna manera que existen acá sí esos verbos que tenemos en las oraciones pequeñitas a cada una de estas que están aquí estas cuatro que están con campos vacíos me explico dice they espacio blank space blank gap they espacio since they moved to London ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? si hablas de they entonces tienen que ser ellos entonces vamos a ver eso ajá la primera o la última ¿no? puede ser cualquiera de las dos esa es como la oración en primera persona acá nosotros ya estamos hablando en tercera persona acerca de un ellos ¿cuál ellos serán? puede ser ellos o puede ser ellos ¿cuál de los dos serán? esa primera entonces tenemos que ver la parte final de la oración para ver entonces que exacto Michelle dice que la última la última bueno ¿cómo la pondrías Michelle? ¿cómo la escribirías? acá tenemos dos con verbo to be entonces dos sí o sí serán she has been o he has been o I am been o I have been ¿verdad? o we have been ¿listo? y las otras serían por ejemplo ¿qué? si hablamos de they they have known o they have lived ahora es acomodarlas donde van listo excelente Bradley muy bien esta tal cual como la puso Bradley aquí they have lived in small flat since they moved to London ellas han vivido sí ellas han vivido en un pequeño apartamento flat ese apartamento está acá desde que se movieron a Londres muy bien excelente ahora vamos con la segunda ya le vamos cogiendo el hilo a este presente perfecto vimos que no es nada nada complejo sí estamos atentos a cada uno de los usos cuál sería la segunda cómo sería la segunda chicos los leo chicos es con la misma estructura solamente cambia solamente sí o sea como por ejemplo si aquí dice we si aquí dice we y aquí dice they ya sabemos que nos estamos hablando de ese nosotros pero pues desde nuestra perspectiva hablando de ellos entonces cuál es el otro que tiene ellos probablemente este sí los otros son muy sencillos he y she vale bien por ahí creo que ya tefi y Bradley vamos a ver he has been sad no lo cambian no lo cambian no lo cambian no dice sad Bradley si no dice upset que no es lo mismo upset es como que sí como que mal genio como malhumorado sí como estresado sad no es lo mismo que upset listo no son sinónimos he's been upset since he watched that sad film so upset so upset sí muy bien tal cual como lo puso tefi voy a ponerlo por aquí he has been so upset since he watched that sad film excelente siguiente she for 10 years he they since 2014 cuáles serán allí las estofas el sol es cambiarle el hi por el hi y el complemento por aquí ya tenemos entonces the film she has been self-employed for 10 years ajá muy bien y este de la tercera sería así muy bien tefi falta la última que me dicen de la última chicos la última si está más que sencilla les dije casi que cómo era la oración cómo debían completarla pero no les dije dónde iba pero pues ya la mejor que queda es esa they have known listo te falta una en el final they have known exacto listo tal cual como lo puso Valentina ahí gracias they have known each other since 2000 acá que tenemos el mismo empleo del for since algo que no hemos tenido en cuenta a mí se me me pasó decirles es eso for 10 years que tanto tiempo digamos ella ha estado como independiente self-employed es eso independiente listo y acá dice since 2014 nos hemos conocido nos conocemos desde 2014 entonces acá esta está más sencilla es a ver si utilizamos since o for listo vamos a leer las cuatro súper rápido y escogemos si será since o si será for para cada oración no hay que hacer absolutamente nada más entonces los leo ponen ahí primera since segunda for esa sí es súper rápida así así al tiro súper rápida voy a leer la primera cuál listo por ahí ya tenemos dice la primera since I have lived here since I was born desde que nací la segunda he lived there for 20 years before he moved the road muy bien Tefi y tercera y cuarta tercera y cuarta perdón ya les muestro cuál es la diferencia de nuevo para esas últimas dos since nos dice cuándo empezó una acción si hace cuánto empezó una acción y for nos dice qué tanto una acción o sea por cuánto tiempo una acción ha continuado por cuánto tiempo una acción mi perdón por cuánto tiempo una acción ha continuado mientras que since nos dice cuándo empezó la acción vale la tercera tú dices que for I haven't been to work for ages si no no he ido al trabajo por años bien si cuánto dura esa acción o por cuánto tiempo durado esa acción por años bien y la cuarta since dices tú she hasn't spoken to me since we left the school si ella no me ha hablado desde que terminamos la escuela o desde que dejamos la escuela entonces en este caso si nos dice cuándo empezó la acción cuándo empezó pues el hecho de que ella no le haya hablado o no le haya dejado pues de hablar cuándo se acabó la escuela o la terminada y ya para irnos a este tercer uso la próxima clase es decir el día de mañana tendremos ya otros usos más puntuales del present perfect así sin prisa pero tampoco sin pausa por ahora nos quedamos con este último dice we also use the present perfect for finishing the actions that have a result in the present ojito en la anterior era acciones que aún continúan en el presente y en esta son como acciones terminadas que tienen como un resultado en el presente como veíamos pues por ejemplo en el ejemplo de Bernadette cuál era la acción que tenía o sea cuál era el resultado en el presente de ella que básicamente ha tenido tiene una vida exitosa ¿no? o tiene una vida bastante movida es el resultado ¿de qué? de acciones finalizadas que son que se casó seis veces que ganó tres premios a mejor documental que ¿cuáles eran las otras? no me acuerdo que enseñó en las mejores universidades y viajó alrededor de todo el mundo en este caso vamos a hablar de eso ¿no? de acciones que terminan en el pasado pero que tienen un resultado específico en el futuro también con present perfect esta por ejemplo I've lost my phone I've lost my phone el resultado es que no puedo utilizar ¿sí? mi teléfono es implícito ¿no? ahí no me dicen tal cual está en la oración sino que yo lo intuyo ¿no? yo lo infiero como hablante si a mí me dicen I've lost I've lost my phone yo digo como uy bueno yo le presto el mío para hacer una llamada porque evidentemente usted no tiene el suyo para utilizarlo se le acabó de perder entonces veamos este ejemplo they are at work presente simple ¿sí? están en pues en el trabajo dice acá presente continuo they are living work se están yendo del trabajo y esta ya cuando pasaron estas dos acciones ¿sí? esta es la si tuvieramos una línea temporal esto es lo que sucede en orden ¿no? mañana tarde y noche ellos están yendo del trabajo ellos están yendo del trabajo ¿sí? en la tarde y en la noche ellos han dejado el trabajo o se han ido del trabajo ya porque ya pasó y tiene un efecto en el presente ¿cuál es el efecto? que probablemente ya estén en sus casas descansando ¿sí? exactamente los que siguen son iguales Sophie needs a new phone Sophie's shopping Sophie has bought a new phone como el orden de ideas ¿no? Sophie necesita un nuevo teléfono Sophie está de compras y la última Sophie ha comprado un nuevo teléfono y esta última the water en el mismo orden morning the water forecast is bad el pronóstico del clima es malo tarde it is raining está lloviendo y present perfect noche it hasn't stopped raining no ha parado o sea desde que empezó en la tarde que yo dije está lloviendo hasta la noche no ha parado no ha parado fíjense el presente perfecto de llover eso sería entonces pasando pues a a esta última actividad chiquitica vamos a ver ¿sí? que podemos mirar estas oraciones que están acá abajo ¿no? tan 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 y en este ejemplo que está debajo ¿sí? el resultado es que la mujer puede ahora como relajarse porque ha terminado de ¿qué? terminado de limpiar la cocina ¿verdad? como pueden acá les doy un segundito para que revisen cada una de las oraciones y el orden que tiene ya viendo ustedes lo dio el orden entonces ya sabemos el primero de como el primero de los sucesos es que la cocina está sucia la segunda que ya la está limpiando está llevando a cabo el hecho de limpiarla la última que ella ya la ha limpiado ¿sí? y ¿cuál entonces acá dice? ¿can you see how the action in the past has a result now? ¿cuál es el resultado de que ella ya haya limpiado la cocina? pues que está descansando ¿no? la mujer ahora se puede relajar porque ya ha terminado de limpiar la cocina entonces veamos esto que es un ejercicio un poco intuitivo ¿sí? tenemos tres oraciones en orden también mejor dicho cada punto tiene dos sucesos el primero leamos Diego needs a key to get into his office building Diego necesita una llave para entrar en 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 la oficina perdón en el edificio de su oficina el segundo suceso o segunda acción que se lleva a cabo es que Diego is living his flat without his key entonces esta es una acción esta es otra ¿sí? la primera que Diego necesita una llave para entrar en el en el edificio de su oficina la segunda es que Diego está saliendo lastimosamente de su apartamento sin una llave ¿cuál será el resultado de eso? con el verbo forget ¿cuál será el resultado de eso? con este verbo forget y lo mismo con los otros dos ejemplos ¿listo? lo mismo resultado con el verbo go y resultado con el verbo shut Diego has forgotten his key muy bien Tefi ese será el resultado que Diego ha olvidado su llave y pues por lo tanto no puede acceder al edificio siguiente los otros dos y con esos dos pues nos vamos los leo creo que hay otro ah no ya es el otro uso estos dos o si el 3 de Yasmin Amén listo chicos no importa tomense su tiempo para mirar el 2 y el 3 los que hacen falta listo vamos leyendo la segunda vale para revisarla dice Kyle and Pauline are tired la primera oración es como que Kyle y Pauline están cansados they are getting ready for bed ¿cuál será el resultado de eso? que estén cansados y que se están alistando para ir a la cama o es el resultado que ya pasó en un tiempo después de ese de ese pasado sería como el presente actual un poco confuso pero es muy muy sencillo la verdad si en esa línea temporal que veíamos hablamos de un presente donde ya también sucedió algo como dijo Tefi que por acá está si muy bien esto they have gone to bed tenemos las dos oraciones Kyle and Pauline are tired they are getting ready for bed por lo tanto el resultado es que después ellos se han ido a la cama la última chicos y con eso terminaríamos gracias 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 Sebastián me piden por favor de si nos puedes enviar las diapositivas, creo claro, por supuesto no hay problema la idea es que las pongan en el Padlet ya cuando ustedes bueno, ya cuando acabemos el tema yo creo que las de los conditionals y las otras las voy a poner ahorita para que las tengan ahí a la mano y cuando acabemos este tema sí subo este ¿vale? y la última dice Tefi Laura has shut shut the window ¿ese shut? me hiciste dudar no, creo que ese no es el pasado participio déjame reviso creo que el verbo es irregular pero tiene la termina es el mismo sí, es el mismo exacto shut, shut, shut sí shut es exactamente el mismo mantiene igual entonces es Laura has shut the window ¿listo? yo como identifico si es participio pues porque estoy utilizando has ¿vale? Tefi entonces vamos a ponerlo sin el error ya lo copio y lo pego sin la doble T listo Laura has shut the window entonces ¿cuál era el ejemplo acá? la ventana está abierta en como el cuarto de Laura el resultado bueno, lo que sucede es como que le está dando frío porque la ventana está abierta por lo tanto el resultado va a ser que Laura has después en el presente yo lo estoy contando de que sucedió después todo esto es en pasado has shut the window y cuál puede ser digamos que el resultado de esto de que Laura ya sienta un poco más de calor en la de arriba de que ellos están descansando y en la de bien, bien arriba que probablemente Diego tiene que volver que probablemente Diego tiene que volver a su casa por la llave de la oficina ¿vale? esto por eso esta presentación por esta no se preocupen las otras ideas las voy a subir al Padlet ya les paso el link del Padlet en un segundito este es el link del Padlet y aquí les voy a subir cada una de las presentaciones por eso no se preocupen listo acuérdense de que los documentos van acá a la izquierda ¿no? acá yo los estoy pasando porque acá de pronto se pierden ustedes y acá es donde a la derecha yo voy a poner ¿qué? pues las presentaciones ¿vale? y las actividades como tal ¿listo? tengan eso muy muy presente eso sería todo por hoy chicos nos veremos mañana continuando con con este tema espero que la mayoría de cosas que vimos hoy pues con mucha calma esas tres funciones que vimos del presente perfecto ya han quedado claras mañana vamos a ver algunas otras y por supuesto pues ahorita les subo las dos presentaciones tanto de conditionals como de ¿qué era el otro? se me olvidó en el tema anterior ¿comparativos? adjetivos adjetivos y conditionals ¿listo? entonces no se den gusten yo los subo ahorita ¿vale? vale Luis Sebastián gracias gracias chicos chao vale hasta luego